Ahora vamos a hablar de sistemas de escucha asistida. Estos sistemas están pensados para mejorar la comunicación de personas con discapacidad auditiva, especialmente evidentemente a personas que tienen resta auditivo, como puede ser personas con hipoacusia, ya sea prelocutiva, postlocutiva, etc. Entonces todas estas tecnologías lo que hacen es facilitar mucho la integración de este colectivo de personas. No son al máximo eficaces, es decir, que permitirán mejorar, acceder a la información, lo cual no quiere decir que todo el contenido se escuche perfectamente, pero sí que ayuda bastante a comprender a las personas que están hablando en clases, en eventos, en conversaciones y ayudan a estas personas con discapacidad auditiva. Entonces en este vídeo vamos a ver una serie de tecnologías, herramientas, tanto hardware como software, que permiten esta comunicación más accesible. Y vamos a empezar con los sistemas de emisoras FM. Bueno, por un lado disponemos de los emisores analógicos y los receptores analógicos. El emisor emite voz, emite el sonido a través de un micrófono que va conectado aquí en el dispositivo y estos funcionan mediante la frecuencia modulada FM, como la radio, cuando escuchamos la radio, y tiene un alcance entre 20 y 30 metros. El funcionamiento de esto en un aula sería que el alumno acceda al aula con su receptor y sus auriculares y le entrega al profesor el micrófono para que se lo coloque en la camiseta y de esta manera se escuchará directamente el audio de la voz del profesor y así se evitará cualquier ruido, cualquier eco y únicamente se escuchará la voz perfectamente nítida sin ningún otro ruido que pueda molestar a la persona que estás usando con los auriculares. Además de en este sistema podemos utilizar también, aparte para receptores, la persona con discapacidad puede usar unos auriculares normales para conectarlos, pero también se pueden utilizar lazos de inducción o bucles de inducción, que es simplemente para las personas que tienen implantes cocleares o que tienen prácticas auditivas o audífonos, que cuentan con la posición T, suelen ser los sistemas de escucha asistido a prótesis auditivos analógicos, no digitales, que tienen una posición que se llama T o telebobina y que permite acceder. Entonces simplemente sería conectar esto y a continuación esta persona se pondría el lazo alrededor de su cuello. Entonces si tiene los audífonos un implante coclear, esto crea un campo magnético con el sonido y el implante es capaz de inducir este campo magnético y transformarlo en sonido. De tal manera que una persona se pone esto y podría escuchar o bien con auriculares o bien con este enlazón de inducción. También tenemos el cartel que indica este cartel que se suele utilizar en eventos, en clases, es para señalizar que el espacio es accesible para personas que llevan este tipo de dispositivos o que llevan audífonos, etc. y cuando entren ahí podrán escuchar. En este tipo de casos, por ejemplo en un evento, en una clase, etc., la persona cuando entre tendrá que pedir un receptor de este tipo y automáticamente ya podrá haber. Entonces es la señalización internacional estándar que facilita que sea accesible para ese colectivo de personas. Así que ese estándar cuando llega a ver ese cartelito es que ahí va a poder escuchar con su prótesis o con un lazo de inducción, etc. Tenemos también otro modo de transmisión que es el ultra frecuencia que es el UFH y este sería el modo digital. Antes hemos mostrado los analógicos. Estos son los digitales. Este sería el emisor o transmisor con el micrófono y este sería el receptor con los auriculares. Funcionarían de la misma manera. La única diferencia es que el sonido pasa por un proceso de digitalización. Entonces la calidad no será la misma que con el sistema analógico. Por otro lado tenemos el bucle magnético que funciona también mediante el sistema FM y esto sirve para colocarlo en las mesas de mezcla, de por ejemplo una sala de conferencias, que para que se quede siempre fijo y conectado, se conecta a través de esta clavija y mediante esta antena emitiría esa señal FM para que la persona que asista con el receptor y los auriculares pueda escuchar al acceder a esa sala y esto puede tener un alcance entre 100 o 20 metros. Se pueden conectar hasta 16 receptores. Y ahora también disponemos de sistemas de reconocimiento de voz y transcripción a texto. En este caso, por ejemplo, son sistemas que intentan reconocer la voz y transcribirla a texto. Existen muchos tipos. Yo, por ejemplo, me voy a poner un micrófono ahora que está conectado, que conectamos al ordenador. Y desde este momento todo lo que yo vaya hablando se va reconociendo y se va transcribiendo a texto. Esta aplicación es muy útil. Se llama TAN, transcripción automática en línea y es gratuita. Se puede utilizar. Está realizada por la unidad de accesibilidad digital de la Universidad de Alicante y se puede utilizar en ordenadores con navegador Google Chrome. Entonces, esta ayuda también a que, por ejemplo, un profesor se ponga un micrófono en clase, esté conectado a este ordenador y entonces el estudiante puede estar viendo qué está escribiendo el estudiante. Evidentemente, el ratio de detección de palabras no es el 100%, pero sí que ayuda bastante sobre todo a personas que saben el lenguaje, conocen el lenguaje. Sabéis que las personas que nacen sordas, pues el lenguaje escrito no es su lengua materna, sino la lengua de señas o lengua de signos de cada país. Entonces, en este caso, sería una manera de poder comunicarse a través, por ejemplo, de este micrófono y que el profesor está hablando y demás. Además, cuando termina una clase, podría tener sus apuntes y descargarlos. También existen aplicaciones para Android y iPhone que permiten conectarlo con estos micrófonos, incluso directamente con el dispositivo. Un caso es Listen On, escuchar todo en inglés, que esta aplicación es gratuita y que lo mismo, permite reconocer la voz y transcribir la texto. Se puede escuchar con el mismo micrófono del dispositivo, conectarle un micrófono, etc. Además, también tenemos la aplicación Hability Connect, que permite crear una sesión y que muchas personas se conecten a esa sesión. Y lo que estamos dictando, las personas que están conectadas van recibiendo todo el contenido de su dispositivo. Estas aplicaciones son gratuitas, las se pueden descargar y también son capaces de funcionar en los dispositivos móviles sin conexión a Internet. Y nada más, todos estos sistemas de escucha asistida son fundamentales para la integración de personas con discapacidad auditiva y son muy recomendables en uso en las aulas, en eventos, en la universidad y en cualquier especie. Gracias. Gracias.